Música Ah, un nuevo caballero ha venido en búsqueda del verdadero amor ¿A qué te refieres con que no soy el verdadero senpai? ¿Cómo que el verdadero senpai está atrapado en un videojuego y que soy SKY? ¿Qué quieres decir con que no saldrás conmigo? ¡Ya sacaste boleto, pendejo! Cielo, eres muy bueno rapeando. ¿Quieres julear? ¡Oh, espera! ¡Eso ya lo hicimos! ¡Qué rico! ¡Pico! Pico, es una batalla de rap, ¿sabes? No es necesario llevar el arma siempre. ¡Claro! ¡Es por si pierdo, imbécil! ¡Obviamente cuando gane, te mataré! ¡Pero si pierdo, te mataré otra vez! Papi, ¿me pasas la sal, por favor? ¡Claro! ¡Ay, nanita! No te preocupes, boyfriend. Estoy seguro que le vas a agradar. Ok. Mantente fresco, mi pana. A ver, a ver, estupide... Xbox o PlayStation 4. ¡Oh, amor! ¿Me cargas hasta llegar a casa? ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simp! ¡Pico! ¡Mira lo que tengo! ¡Cassandra, no de nuevo! ¡Ya sabes que no es lo mío! ¡Oh, bueno! ¡Oh, no, no, no! ¡No pongas esos ojos, amorcito! ¡No lo llames, cariño! ¡Es un nerd! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora el nerd no se acuerda de nadie! ¡No, en serio! ¡Tengo esquizofrenia! ¡Estoy desarrollando locura! ¡DEMENCIA! ¡Más te vale que lo que estoy sintiendo en tu pantalón sea el micrófono! ¡Y si no es tu micrófono, al menos invita, hijo de tu puta madre! ¡Mira, Ruff! ¡Estoy hecha de...! ¡TENGA TRACAS! ¡A 99.9 pesitas! Me siento mal por dejar a mi novio solo hoy. Espero que no esté aburrido en casa. ¡Pico! ¡Me tatuaste a mi novia en la espalda! ¡Oye, pero si yo no sé tatuar! ¡Echando a perderse aprende! ¡No seas miedoso! ¡Ah, bueno! ¡Mira, amor! ¡Me tatué tu cara! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Es tan tierno que no me puedo enojar! ¿Quieres ver mi mascota rusa? ¿Quieres ver mi mascota rusa? ¿Oye? ¡Es mucho más aterrador de cerca! ¿Sí? Oh, lamento preguntar, pero... ¿A quién tendré como festín esta noche? ¡Ella con salsa barbecue sabe sabrosa! ¡Espera! ¡Podríamos pensar en algo! ¡Muy tarde, mortales! Ya pasó la hora de cenar, así que necesito comer... ¡Ahora! ¡Más vale que aquí corrió o que aquí quedó! ¡Gracias, Azulito, por decirme quién será mi bocadillo! ¡Cariño, por favor, ya cógeme! ¡Estoy muy caliente! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pues resácate! ¡Los Zetas están afuera! Oye, está genial. ¿Qué tableta gráfica y qué programa usaste? Se le dice pintura real y pinceles reales. ¡Me hice pepí mientras me masturbaba! ¡XD! ¿Para qué usas eso en el cabello, girlfriend? Para que se me vea más largo. Ahora, explícame cómo rayos te quemaste el pene. ¿Hiciste enojar a tu novia? ¡Dios! Sí que eres un patético gusano. Tal vez él tenga razón. Soy un gusano. Unos días después... ¿Has visto, boyfriend? ¡Ha estado perdido por días! Eh... no... ¡Kirfriend! ¡Pico! ¡Mírenme! ¿Boyfriend? ¡Soy... una mariposa! ¡Oh, por Dios, boyfriend! Estaba tan preocupada por ti. Lamento por decir esas palabras. ¡Está bien, bebé! ¡Como sea! ¡Ahora puedo volar! ¡Es eso genial! ¡Su puta madre! ¡Debo dejar las drogas, carnal! ¡Me están haciendo daño! ¿Oyes eso, amor? En una batalla de rapa que el viernes. Pero sugiero que no salgas con él. Tu madre estaría de acuerdo. Papá, por favor, ya te lo he dicho antes. No saldré con nadie más. Él es perfecto para mí, demonio o no. Así que, por favor, solo déjame tomar mis propias decisiones. Además, ¿por qué tu piel se está derritiendo? ¿Estás bien? Ah, sí. Estoy bien. No te preocupes. Me sentiré mejor si dejas de salir con boyfriend justo ahora. Papá, no lo voy a repetir. No dejaré a mi hermoso y pequeño ángel o demonio si así está mejor para ti. Pero pienso que deberías llamar a mamá y decirle qué está pasando. Así podremos buscar ayuda para lo de tu piel. Ah, supongo que no. ¿Quieres ver Netflix? Eso fue lindo. ¿Lo hacemos de nuevo? ¡No! ¡Ya estén sed quietos, padre Carlos Turentos! Oye, papá. ¿Cómo se hacen los bebés? Cuando mami y papi se quieren mucho, papi le da un abrazo a mami muy especial. Y después la ponen cuatro y mami le muestra su gran b****. Y después el papá le pone su gran b**** en su b****. Y así se hacen los bebés. ¡Oh! Oye, ¿y por qué tengo dos papás? Bueno... Para presumir. En general... ¡Chiste de polla! ¡Uff! Sé que es difícil de comprenderlo, pero vas a tener que aceptar que eso se debe a que... ¡Es porque yo soy tu mamá! ¿Qué demonios estás haciendo? No voy a destruir la infancia del niño. Entonces... ¿Tú eres mi mamá? Sí. ¡Oh, mami! Vamos a sufrir cuando tengamos que explicarle por qué su mamá tiene un gran pitote. Entonces, ¿así es como me ves? A veces haces que quiera llorar. ¡Ah! 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 ¡Chin! Un gran cerdotote! Y... Y bienvenido a esta pequeña y gran familia que estamos formando aquí. Miembro con Chava. ¡Muchas gracias, carnal! Al igual que Benjamin. ¡Un cerdotote que eres miembro supremo! ¡Wey! ¡Wey! Que por cierto, esto lo menciono para todos. Eh... Mándenme mensaje, si es que... Mándenme mensaje en el servidor de Discord. Pues, para que les dé tanto el rol de miembros del canal. O sea, de Sims Supremos. Como el... Como, pues, estar ahí platicando. Y, pues, poder cumplir con los beneficios que lleva ser miembro del canal. Y por último, a Edselmon. ¡Un cerdote, carnal! Me encanta verte como bailas esa cumbia, ¿sabes? Pero bueno, ya me estoy lastimando el cuello. Así que nos vemos para la próxima. ¡Chau! ... ¡Me�� un ser de mi en t caso de mirada, lo que quise...